Con tu alegría, tu grandeza, un sol y vino nunca tristeza Es pandanguillo, de bulería, es mi tierra de Andalucía Ocho provincias tiene mi Andalucía, las cuales son de arte, sol y alegría Con su málaga la bella, mar bella y torre molino También las cuevas de Nerja, lo más hermoso y divino Por toda mora y bonita, con su famosa mezquita Y con el gran capitán, la cuna de los toreros Tus mujeres saleros, derraman por donde van Tu alegría, tu grandeza, un sol y vino nunca tristeza Es pandanguillo, es bulería, es mi tierra de Andalucía Sevilla la sevillana, y vuelva por su fandango Al despertar la mañana, por las ventanas siempre cantando Jaén con sus olivares, Cádiz, Granada, Almería Vivan las ocho provincias de mi alegre Andalucía Con tu alegría, tu grandeza, un sol y vino nunca tristeza Es pandanguillo, es bulería, así es mi tierra de Andalucía Con tu alegría, tu grandeza, un sol y vino nunca tristeza Es pandanguillo, es bulería, así es mi tierra de Andalucía Con tu alegría, tu grandeza, un sol y vino nunca tristeza Es pandanguillo, es bulería, así es mi tierra de Andalucía Es pandanguillo, es bulería, tu grandeza, un sol y vino nunca tristeza Es pandanguillo, es bulería Si es mi vieja de la botella